Señores, hoy se les rompe la silla plática a ustedes con esto que van a escuchar a continuación No se me vayan por favor, que esto es de sumo interés para el país La justicia de República Dominicana no sirve Se lo dice este servidor que está aquí, no sirve y lo digo con Y lo digo indignado en lo que se está convirtiendo mi país señores Este señor, Miki López, llama a Sergio Carlos Y de manera intimidante, no tranquilo que usted y yo nos vamos a juntar Pero este señor está acusado por el Ministerio Público No lo digo yo, lo dice el Ministerio Público Está acusado por narcos, por tener una red de narcos Señores, y está suelto desde que entró Luis Abinadel Anda suelto Miki López Para que lo sepa Ha acusado de tener una red de narcos Pero siéntense, si se les rompe la silla, yo les compro una Oigan esto, oigan esto que les voy a leer Oigan esto que les voy a leer, oigan El Ministerio Público solicitó medidas de coerción Consistente en presentación periódica e impedimento de salida Del país contra Manuel Antonio y Noa Valdés ¿Ustedes saben quién es ese? Manuel Antonio y Noa Valdés Escuchen quién es este Cuñado de la diputada Rosa Amalia Pilarte Esa es la esposa de Miki López De la diputada Rosa Amalia Pilarte PRM por La Vega ¿Y a quién se señala de ser testaferro? O sea que Manuel Antonio y Noa Valdés El Ministerio Público lo señala de ser testaferro De la red de narco y lavado Atribuida a Miguel Arturo López Florencio Alias Miki López Vamos a seguir leyendo El Ministerio Público de La Vega Realiza una investigación financiera En contra del señalado y no a Valdés Debido a que presenta movimientos De una suma exorbitante de dinero Que no puede justificar Y pidió la declaratoria del caso complejo En este sentido El expediente del Ministerio Muestra que Inoa Valdés Ha movilizado en el sistema financiero O sea en los bancos Aproximadamente 372 millones 592 mil pesos Y no reporta ninguna actividad laboral Registrada en la Tesorería de la Seguridad Social Señores Entonces yo me pregunto Atención país Yo me pregunto ¿Cómo es que el testaferro de Miki El Ministerio lo está solicitando prisión Y don Miki López anda suelto? Explíquenme ustedes eso a mí Porque yo no lo entiendo Porque si yo soy el jefe El dueño De esos cuartos Entonces Meten preso Al que me lo está administrando Esos cuartos Al que me lo está lavando Entonces ¿Cómo es que yo no estoy preso? Yo que soy el dueño Yo no estoy entendiendo ¿Cómo que la jodida justicia De este país funciona señores? Explique Explíquenle eso al país Jenny Berenice Miriam Germán Camacho Que se yo quien Explíquenle eso al país ¿Cómo es que Miki Supuestamente es el dueño De la red de narco y lavado? Y está suelto ¿Y cómo es que ustedes quieren De que me esté preso Al testaferro? Yo no estoy entendiendo Porque se supone Que para ustedes solicitar prisión Para el testaferro Ustedes también tienen que solicitar prisión Para el dueño Este paisito señores Mírenme Yo estoy que no creo en nada Mírenme El día que ustedes Vean Que me jalen Ya ustedes saben Que me jodieron Porque ellos se aprovechan De las personas Infelices Como usted y como yo Cuando decimos la verdad Porque a ellos no les gusta Que les digan la verdad Ya ustedes saben Si un día me pasa algo Los responsables De la justicia dominicana Y tú esa persona A la que yo A la que yo Informo De que están Haciendo actividades Fuera De las leyes Señores Vamos a escuchar Luego de Las llamadas Que Mickey Hizo Y una de ellas A este comunicador De Antinoti Sergio Carlos Vamos A ver Que opina El doctor Nieve Sobre Mickey López Sobre el león De Mickey López Que anda llamando A todo el mundo Para amedrentarlo Que opina El doctor Vengan a ver Esto Señores Miren Señor López Lo primero Que usted tiene que Meterse en la cabeza Es que Pedro No está solo Lo segundo Que usted tiene que Meterse en la cabeza Con todo el poder Que usted tiene La arrogancia La soberbia La petulancia La altanería Que usted enseña Es que a usted Nadie le tiene miedo A este país Tercer punto Señor López Usted tiene que ir A discutir Y a pelear Su tema Con la justicia Con el ministerio Público Que es que lo acusa De cosas muy feas Y asquerosas No venir a inventar Con un comunicador Que pueda hacerse Eco de un hecho Noticioso Sin que implique Necesariamente Que se alegre O se interese Por su situación La situación suya A mí me importa Una salida Pero una frescura De su parte Escribirle a un comunicador Pidiéndole cuenta Y diciéndole Que averigüe Déjese de pendejadas Que a usted Nadie le tiene miedo Por gran poderoso Que usted se crea Y por arrogante Que se sienta ser Se equivocó usted Buen freco Señor López Buen freco Le dijo el doctor Nieves a Miki López Señores Vamos a escuchar Lo que dijo Miki López Luego de salir Del Palacio de Justicia Con una reunión Con los comunicadores Que supuestamente Él amedrentó Cuando los llamó Y con Jenny Berenice Señores Vengan a escuchar La versión de Miki López A la salida Del Palacio de Justicia Miren Bueno Nosotros Buenas tardes a todos Nosotros somos Bien cumplidos De lo que hay en el interior público Tenemos que una vista Para aclarar Ciertas Palabras Que no Fueron desviadas No fueron mi intención A los tres comunicadores Primero va El otro Pero son tres Pero Mi intención No fue eso nunca Mi intención Ha sido Que mi proceso Que usted lleva Tiene tres años Un mes Y varios días Que hemos estado Parados O sea Con pies de estuche Y lo que queremos es Que sigan Otro proceso Estamos de acuerdo Con que la prensa Haga su labor Si me equivoqué Con la prensa Yo pido Totalmente disculpas A todos Y eso Lo hago Con lo más sincero De manera Lo que hicimos Fue Un acuerdo amigable De todos O sea Somos amigos O sea No hay necesidad De llegar Para discutir Vamos Y que se No puedo Amigable Lo que pasó Lo que queríamos Era La paz La vuelta La tranquilidad Y la libertad Poder seguir hablando Sin miedo Y de caminar Por el país Libre Y militar Se comprometió El alberto Pero se comprometió Sí Se comprometió Incluso De una manera Aparentemente Sincero Pues Pidió Que no era Su intención Hacer esto Él le hablará Señores Eso nada más Eso Nada más se ve En este país Una persona Que el ministerio público Lo tiene acusado De narco De una red de narco Y lavado Aquí en el país De la más fuerte Y poderosa Para que lo sepan En Y todavía Está suelto Señores Y todavía Está suelto En lo helicóptero De ese señor De Mickey López Era que Luis Abinader Se movían Si ustedes no lo sabían En la campaña No lo estoy diciendo yo Es que están ahí Las fotos Señores Dios mío Es que están ahí No lo digo yo Desde que entra Abinader al poder Yo creo que fue En ese periodo Que lo sortaron A ese señor Y se dice Por ahí Supuestamente Que es amigo Del presidente Luis Abinader Ya yo entiendo Por qué Que ese señor Nadie le pone la mano Al tetaferro De él Lo quieren meter Preso Prisión domiciliaria Para mandarlo Para su casa Pero quieren Quieren regalo Y este señor Suelto Como que No hay nada Este es el dueño Y está suelto Señores Que ustedes opinan De todo esto Increíble En lo que se ha convertido La justicia De República Dominicana Por eso es que yo Me da pena Decirlo Pero el que pueda Ser narco Que lo sea Porque lamentablemente Lo están respetando Y apoyando Más que a nosotros La gente seria de trabajo Para que lo sepan Increíble Henry Presina Esto es Virales Y Famosa TV Show Y Famosa TV Show Men New anything